A ver amigos, parece ser que Zabnap ha retado a los tres streamers hispanos finalistas O bueno, a los que quedaron últimos sobrevivientes de Han and Ran Ha puesto un comunicado bastante extenso Y lo bueno de todo es que lo ha puesto en inglés y en español Vamos a leer lo que ha puesto el querido Zabnap Todo de a poco, no voy a leer así seguido Y vamos a hacer pausa por pausa, así que comentamos, ¿no? Comenzamos Dice Me divertí mucho en los eventos en español recientemente e hice muchos amigos La comunidad española es increíble Realmente quiero agradecerles por ser anfitriones y competidores tan increíbles Por lo que donaré 50 mil dólares a los creadores españoles Como agradecimiento por darme la bienvenida a sus eventos y comunidades LOL O sea ¿Qué es esto, bro? Zabnap se convirtió en el Mr. Beast o qué onda, bro O sea, ¿va a donar 50 mil? ¿Por qué sí? Simplemente porque le gustó los eventos hispanos Fíjate, curioso, ¿no? A ver, Zabnap ganó 100 mil en los Squid Games 2, ¿eh? Que yo justo me preguntaba, ¿habrá gastado el dinero? Bueno, este hombre ya es millonario, bro Este hombre, bueno, a ver, no millonario Pero tiene muchas pastas seguramente, bro No, millonario sí es, millonario sí es, no, sí, sí, sí Los gringos ganan un montón de pasta, a diferencia de un hispano, bro Mira, si un español gana más que un latino Imagínate un gringo que un español Bueno, seguimos leyendo Dice Literalmente pagaría por jugar en estos eventos Por lo geniales que son Estaba planeando regalar las ganancias si hubiera ganado Han Arran Pero desafortunadamente fui asesinado Sí Y tengo que decir que su muerte junto a la de Shadow Ne Junto a Shadow Ne fueron god O sea, los dos finalistas de Squid Games murieron, bro Como decía Spring, ¿no? Uno ganó 100 mil, otro no ganó nada, bro Dice Todavía quiero mostrar mi agradecimiento Y hacer que la gente se entusiasme Aún más con otros grandes eventos colaborativos en el futuro Por lo que durante los próximos días Donaré Días, perdón Donaré Un total de 30 mil dólares A 10 streamers españoles diferentes Eligiré 10 streamers españoles al azar Y les voy a donar 3 mil ¿Y esto por qué, bro? ¿Qué le pasa al Sabna, bro? De repente le dio por regalar plata, bro Bueno Ya está Dice También quería descubrir El verdadero ganador español del evento Han Arran Por lo que a Dream y a mí Se nos ocurrió la idea de invitar a los tres concursantes finales de Braespana A una revancha transmitida El ganador se lleva todo por 20 mil dólares ¿Lol? ¿Qué es esto, bro? Lo que me hace Lo que me da curiosidad es que dice que esto lo aprendió con Dream Que curiosamente Dream no estuvo en este evento de Han Arran No sé por qué No sé por qué Podría ser por la funa Tal vez Porque yo, o sea Se me hace raro Y puede que Twitch haya escuchado el tema de la funa Y no la haya invitado por eso ¿No? Porque no quiere haberse involucrado con él Puede ser también una opción O de que no haya aceptado Pero bueno, ahí está Dice Entonces aquí invito a Shadowne Kendo Marf Y Konderstein A un rematch final de 3 contra 3 El ganador se lleva los 20 mil Comentaré este mini evento Con Dream y otro comentarista en español Podemos hacer lo que quieran Y hablaremos en privado sobre cómo se realizará Realmente la competencia Tendremos traducciones para que Tanto los hablantes de inglés Como de español puedan verlo Vale Si alguna de estas 3 personas No puede competir El siguiente concursante de Abre Hispana Mejor clasificado de Han Arran Ocupará su lugar Vale No conozco los detalles todavía Pero lo más importante es que será siempre Se llevará a cabo muy pronto Y no será solo PvP No será una producción masiva Porque se está armando rápidamente Ajá Pero aún así será muy divertido de ver Para tratar de apoyar a los streamers españoles Más pequeños y ayudarlos a cumplir sus sueños Dream también dijo que regalará 10 mil dólares A 50 pequeños streamers españoles 200 a cada uno Y que no tiene que ser jugadores del evento de Han Arran Muchas gracias Por todo el amor Y por darnos la bienvenida a sus eventos Espero que algún día la comunidad ingresa Haga un evento colaborativo La mitad de bueno que todo Esto es en español Ok Este mensaje de Sabna Me ha dejado sorprendido O sea no sé qué onda No sé qué onda Pero bueno La verdad que Bastante bueno Diría que hasta Sabna me cae mejor que Dream O sea el tipo Siempre ha sido bueno Nunca se burló cuando ganó Cuando ganó Cuando ganó Los Squid 2 Se puso feliz Y agradeció a todos Por el evento De hecho podemos buscar su tweet Porque este hombre No suele publicar muchas cosas en Twitter Por lo que si bajo Podría encontrar el tweet Donde Sabna pues Ganan los Squid Y ponen comunicado ¿No? O no O no puso nada Y yo me he confundido Aquí está Gracias a la comunidad española Por ser tan buena Desde los creadores de contenidos A los fanáticos Todos me hicieron sentir bienvenido Y lo pasé genial Ahí está ¿Qué está aquí? Gracias a la comunidad española Espero que he dicho eso bien Gracias a la comunidad Bueno ahí está A ver Y ya No deja No deja Sabna No Le han comentado Algunos hispanos Entre ellos Kendo Marf Que fue el que Al que le están invitando Porque ahora entre los tres últimos Dice La verdad Soy muy sorprendido Con Sabna No sé qué decir Simplemente Gracias por tomarme en cuenta Y créeme Que para mí La comunidad hispana Significa mucho Gracias por considerarme Esto es una locura También Ha puesto un mensaje Shadow Neh Shadow Neh Shadow Neh Si no voy a tener que meterme a su Twitter Pinche Shadow Neh Y el Twitter Shadow Neh Donde está Dice A la verga Quieren organizar un show match Entre los tres últimos hispanos del evento Counter Sign Kendo Marf Y yo Para 20 mil dólares Dice Está muy agradecido De estar invitado En eventos hispanos De este tamaño Y quiere recompensar Más streamers hispanos también Me parece bien Y no sé si Counter ha dicho algo A ver Counter 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 Sign Eh No Counter como que no usa mucho El Luya Bueno Ahí está Eh Que opina Que opina No sé si ha comentado Alguien más Por ahí he visto Por ejemplo Al IAQ Y Nada más Pues ahí está Curioso ¿No?